¡Mapi! ¡Esta noche cena, Pancho! ¡Tú no te vas a hacer falta, cabrón! Cuídate, eh. Yo no te digo eso, eh. Cuídate. Me estabas esperando, papito. No me conoces con nadie, cabrón. Ya me conoces a mí. No voy llegando, no tengo pedos con nadie. Lo puedes hacer fácil, sin golpes, sin dolor. O lo puedes hacer difícil, sin golpes, sin dolor. Y mucho dolor. Sería dolor. Ya me conoces. ¡Bájense, madre, madre! ¡Bájense, 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 madre! Gracias por ver el video.